Música Creo, sinceramente, que tendremos una visión de unas ciudades, de unos municipios, tanto urbanos como rurales, con una gran capacidad de atracción, no solo de la potenciación del comercio, sino también ir más allá, sino hacia crear una red de turismo que pueda interesar a la cultura, que pueda interesar a algo más que a las prisas. Música La ejecutación es un gran reto. Nosotros somos una administración de segundo nivel, no podemos ejecutar políticas. Lo único que podemos hacer es dar herramientas a los ayuntamientos para que ellos las desarrollen. Entonces, estamos en ese proceso que nos gustaría que pasara como ha pasado en Francia. Es decir, llegar a conseguir que la artesanía sea un hilo conductor de todo el territorio. Yo siempre digo que las personas que vienen a nuestros talleres se llevan una experiencia. Y a nivel turístico gusta mucho esta experiencia que se llevan de saber cómo trabajas, que se llevan al recuerdo, que lo has hecho delante de sus ojos. Y es a nivel tradición, a nivel cultura y a nivel turismo. Tratar de impulsar la diversificación y el desarrollo económico, la regeneración urbana, económica y social del municipio, y en concreto del casco histórico, apoyándose en sus propios valores, que están vinculados a todo el movimiento creativo, cultural y en concreto de la artesanía. Hoy presentaremos el estudio de comercialización de la artesanía a las provincias de Barcelona. Este estudio ha sido encarregado por el Servicio de Comercio Urbano de la Diputación de Barcelona, en el mar del proyecto Ecopar. Este estudio quería hacer una radiografía de cómo se estaba comercializando la artesanía a las provincias de Barcelona, identificando la situación de la comercialización desde el punto de vista de las empresas artesanas y también desde el comercio local. Formamos parte de un territorio mucho mayor. Además, en el caso de los oficios artesanos, son oficios muy individuales y es muy importante hacerles formar parte de, integrarles en redes. Y las redes, tanto a nivel del propio territorio como, por supuesto, a nivel nacional e internacional, es una aportación de valores extraordinarios para ellos. O sea, el networking, conocer otras experiencias y tal, es una aportación de mucho valor. ¿Qué es el comercio de Comercio Urbano de la Comercio Urbano de la Comercio Urbano de la Comercio? Intentant sobrevivir i buscar estratègies d'innovació, pot trobar amb l'artesania, no només el producte artesanal i una nova sortida en el seu estoc, sinó tot un tema més experiencial, un tema de donar valor al comerç. Tot això lligat a un nou entorn comercial molt vinculat a nous espais culturals, a tota una nova imatge de prestigi. Llavors, sí que creiem que tant l'artesania com el comerç podem fer una bona aliança porque tanto la artesanía como el comercio necesitan esta estrategia de valorización y de prestigio en común. Una de las fórmulas para poner en marcha otras nuestras ciudades, que el comercio sea el que marquen la finalidad y la vitalidad de nuestros municipios, son proyectos como Copart.